Yo, 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 yo Y en tu sonrisa me perdí No te andaba buscando Y te encontré de repente Bajo el sol en tus brazos Y las olas de frente No te andaba buscando Y te encontré de repente Bajo el sol en tus brazos Y las olas de frente El mar la brisa a su favor Todo a su tiempo cayó Química entre los dos, todo natural fluyó Nunca pensé que en esta playa encontraríamos Al ritmo de la música perdimos el control Quizás sea pasajero No importa Disfrutamos el momento No sé tu nombre pero No importa Mientras juntos estemos No te andaba buscando Y te encontré de repente Bajo el sol en tus brazos Y las olas de frente No te andaba buscando Y te encontré de repente Bajo el sol en tus brazos Y las olas de frente No sé hasta dónde lleguemos No soy fácil pero solo por esta noche Me olvido de las reglas Y no más contigo me quedo Pasando la aviencia Pa' que a la gente el tiempo pase al hielo Luchada por ti No me pude resistir Difícil decidir Si te dejo te llevo Si te dejo te llevo Pasajero No importa Disfrutamos el momento No sé tu nombre pero No importa Mientras juntos estemos No te andaba buscando Y te encontré de repente Y te encontré de repente Bajo el sol en tus brazos Y las olas de frente Y las olas de frente Sabía que eras para mí Desde el momento en que te vi Casi brazos lejos de ti Casi brazos lejos de ti Y en tu sonrisa me perdí Catalina La buena vida La buena vida Gordo Gas Gol en Alcami Magnifico Andapi More the music in Eddie Voy a dar la cantidad Un 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 Un